Ejército TV, todo por la patria. En el marco de la Operación Coordinada Sandino Morazán, realizada en el período del 17 de octubre al 1 de noviembre de 2022, que se desarrolla con las Fuerzas Armadas de Honduras en áreas fronterizas de ambos países, el Ejército de Nicaragua ha desarrollado acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de la población de estos sectores, evitando la incidencia delictiva y apoyando a que los pobladores desarrollen sus actividades en un ambiente de seguridad, tranquilidad y estabilidad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.